De verdad que esa historia tiene que escucharla, miren, un Guardia Nacional Aéreo de Tennessee de 21 años está acusado de solicitar empleo, nada menos que como asesino a sueldo, como lo oye. Las autoridades dicen que solicitó el empleo en un sitio web falso y fue arrestado después de presuntamente recibir dinero por parte de un agente que estaba encubierto. Vamos a hacer conexión con Andrea León, que tiene los detalles, Andrea, de esta inverosímil historia muy fuerte, ¿no? Adelante. Así es, chicos, para no creerlo, según la denuncia penal, el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Josiah García, de origen hispano, explicó que estaba buscando trabajo y que pague bien y esté relacionado con su experiencia militar, disparando y asesinando un blanco fijo a cambio de dinero para poder mantener a su bebé que vendría en camino. Cuentan que dijo disfrutar haciendo lo que hace, así que intentó encontrar un trabajo similar. Las autoridades dicen que García envió su currículum que incluía su apodo de Reaper o cegador y una copia de su identificación personal. El sitio web rentahentment.com o rentauncicario.com, según sus fundadores, es una especie de parodia, pero las autoridades dicen que ha servido para lograr varios arrestos similares de personas intentando contratar un asesino a sueldo o solicitando trabajo como tal. La denuncia detalla que un agente encubierto comenzó a comunicarse con García después de que el propietario del sitio se puso en contacto con el FBI. Los dos se encontraron en persona y el agente le habría preguntado a García si se sentía cómodo llevándose dedos u orejas como trofeos, a lo que García habría respondido, soy más que capaz. Según la denuncia, el agente encubierto le entregó un paquete que contenía un blanco ficticio para ser asesinado por 5 mil dólares y al recibir la mitad del pago por adelantado, García fue arrestado por las autoridades. Ahora está acusado de uso de instalaciones interestatales para la comisión de asesinato a sueldo y si es declarado culpable, Chico se enfrenta a una denuncia, a una prisión de 10 años.